Hace algunos días, el alcalde de Puerto Monttino, Gerbe Paredes, dijo que probablemente Ramón Espinosa siga a postular no solo en Frutillar, sino también en Puerto Montt, como una de la cual quiso ser el candidato socialista hace unos años atrás. Ramón Espinosa respondió, se mantendrá en Frutillar y es para esta comuna lacustre donde presentará su precandidatura en el marco de las inscripciones previas que exige el Partido Socialista para sus militantes. Esto es una acción política muy negativa, que el partido lo está considerando también a nivel nacional. El comunal en un pleno con toda su herestía y los militantes que asistieron a ese pleno me dieron un respaldo unánimo para poder postular nuevamente como alcalde de Frutillar. Yo estoy tranquilo, tenemos el apoyo no solo del partido, sino de las bases, de los dirigentes que me van a apoyar en mi presentación el próximo viernes. Así que creo que este tipo de actuaciones hablan muy mal de la política, hablan muy mal de algunos políticos y lamento que al gobierno lo metan nuevamente en otro conflicto más, colocando autoridades regionales a pelear con la propia gente de la nueva mayoría. Así que si hay que enfrentar una primaria, lo enfrentaremos, pero que la gente sepa que usted no arrebancha, no es nada más que eso. Los cuestionamientos de Ramón Espinoza se extendieron también a su hermano, el diputado Fidel Espinoza, a quien acusa de estar intentando incorporar al director regional del IND, Luciano Belmar, como precandidato en la comuna de Frutillar. En este sentido dijo que la idea es estar abierto a realizar primarias, pero tampoco se puede desvirtuar el mecanismo. Las primarias que está forzando el diputado Fidel Espinoza en Frutillar es parte más bien, verdad, de una venganza de él, junto a quienes estuvieron en contra del CFT para Frutillar, entre ellos Luciano Belmar, verdad, entre otros personajes, y no obedece, verdad, a un interés realmente genuino político, digamos, de poder generar una decisión democrática de los candidatos. Esta es una revancha en contra de mi persona porque yo no he bajado los brazos, porque sigo defendiendo el CFT, y me parece lamentable que mi propio hermano, entre comillas, trate de, digamos, de perjudicar la gestión con candidaturas que finalmente van a terminar siendo derrotadas eventualmente en una primaria, ya que no tiene ninguna sidera esta situación. Según Ramón Espinoza, respetará los mecanismos internos dentro del partido, pese a que se incorporen candidatos que a su juicio buscan generar una disputa interna en el PS.